Pasamos a otro tema y hablamos de algo que se repite prácticamente cada fin de semana y tiene que ver con la muerte de motociclistas aparentemente que cometieron imprudencias. En este caso de específico, el percance se produjo sobre las avenidas principales de la ciudad de San Antonio, en pleno centro de esta ciudad. La víctima fatal fue identificada como Adilio Valdés, un joven de tan solo 19 años. Circulaba, según testigos, a una excesiva velocidad con dirección al acceso sur. Perdió el control del biciclo, impactó contra el cordón en el paseo central y finalmente impactó contra una columna. Hubo un accidente de tránsito, lastimosamente con derivación fatal. Una persona de sexo masculino, 19 años de edad, domiciliado en el barrio La Amistad de esta ciudad. Aparentemente, ¿qué circunstancia habría ocurrido el accidente? Aparentemente se está desplazando con alta velocidad. Por la avenida y la razón por la cual ocurrió el accidente. ¿Con dirección al acceso sur se estaba yendo? Hacia el centro sur, hacia la plaza de San Antonio, con dirección hacia el centro sur. ¿Esta zona no se puede encargar? Esta zona normalmente no. Normalmente no, esta zona. ¿Perdió el control del moti? Aparentemente se desplazó a una velocidad no tan prudencial y perdió el control y ocurrió lo que estamos viendo.